Hola mi gente, muy buenos días, buenos días para cada uno de ustedes, el día de ahora, día lunes 24 de... ¿de qué vos? 24 de mayo. ¿De mayo todavía va? ¿Puede que sí? Ah, pues no estoy tan perdida todavía. Buenos días mi gente hermosa, chula de precios aquí, ¿verdad? Ya rato levantada, ¿verdad? Aquí queriendo hacer oficio, porque el día de hoy, sin mentiras, el día de hoy, si la lucita no me viniera a ayudar el día de hoy, me come la mula. Porque miren, queda todo lo que es sucio del día de las pupusas, de todo el trajín del día de ayer, miren cómo tenemos todo esto acá. Pero ya verán entre un momento más cómo en realidad quedará todo de limpio, porque me encanta ver mi casa limpia, limpia. Así que miren todo lo que tenemos acá, todo sucio. En estos momentos, ¿verdad? Pero luego, luego, después de un corte comercial, nos vamos a ir al aseo. Y pues, aquí agradeciéndoles, bueno, primeramente a Dios, ¿verdad? Por un nuevo día más que nos da de vida. Y luego, por tener la oportunidad de tener un día más de vida. Así es de que el día de hoy vamos a hacer limpieza acá. Y por cierto, yo estaré haciendo un rico desayuno, porque vamos a llevarles a los muchachos a la sandillera. Porque el día de hoy están trabajando en la sandillera, en lo que es el abono de la sandillera. Así es de que yo me comprometí a hacer un rico desayuno y a llevárselo. Y luego vengo y termino de hacer lo que es el almuerzo para llevárselos también. Y ya me quedaré ayudándoles toda la tarde. Pero lo primero es lo primero, el aseo de la casa también. Así es de que el día de hoy vamos a estar un poquito ocupadas, si no es, ocupadísimas en lo que es el oficio de casa. Si ustedes quieren ver el oficio de casa que me toca hacer diario, bueno, acompáñenme. Porque Lucita solamente viene a ayudarme a lavar lo que es lo de las... Los trastes de las pupusas del día de ayer. Es lo único. De allí se me marcha y ni pedos le huelo todito el día. No, pero yo creo que esta vez me voy a quedar por el desayuno entonces, por el rico desayuno. Tampoco. Yo estoy trabajando tan bien. Ah, pues entonces vamos a hacer un rico desayuno el día de hoy. Riquísimo, como siempre se hace un desayuno típico, frijolitos, huevitos, plátano y cremita. Por cierto, acabamos de agarrar las cremitas que nos las acaban de venir a dejar frescas y ricas. Así es de que ricas, así como yo. Así como yo pensaba, así como yo pensaba. Así es de que, bueno, el día de hoy, verdad, vamos a estar ocupaditas, como digo. Y si no me pongo manos a la obra, no vamos a terminar esta cosa. Así es de que, bueno, acompáñame entonces a ver el oficio de la casa el día de hoy. Y no sé si ponérselos por acá, porque. Porque en realidad. Está súper, súper opaco. Y de verdad que está bien opaco el día de hoy. Lo primero es lo primero. Vamos a empezar lo que es limpiando las mesas, porque eso se hace de primero. Bueno, cuando uno, bueno, cuando yo hago limpieza me ha gustado siempre sacudir todo, sacudir, sacudir y ordenar. Y luego voy con la barrida, y luego voy con la trapeada. Porque miren, a veces muy grande puede ser la casa. Y cuanto es más grande la casa, es más oficio que uno tiene. Y la casa cuando es chiquita, es chiquita el oficio. Pero cuando la casa es más grande, es muy más grande el oficio. Y vente que pausa y regresamos y ya vengo. Y así es de que, después de la pequeña pausa, vengo y regreso. Entonces, el día de hoy, como les repito, vamos a estar ocupaditas. Y pues, quería contarles, ¿verdad? Quería contarles que el día de mañana, martes, voy a estar lo que es en San Salvador. Voy a comprar ropa de nuevo. Y así es de que yo, me voy a dedicar el día completo, el día de mañana, a andar en San Salvador. Porque vamos a estar nuevamente reiniciando la venta de ropa. Por cierto que yo tengo todo lo que es bolsones, aguardado va. Bolsones, maniquí. Y de esas que se andan guindadas para andar modelando camisitas solo en la camisa. Y pues, tengo muchas cosas guardaditas por ahí que siempre sirven, va. Así es de que el día de mañana, martes, vamos a estar en San Salvador comprando lo que es ropa interior. ropa, zapatos, y lo que es pantalones, camisas, cacheteros, o sea, de todo. Esperando en Dios, ¿verdad? Que podamos seguir con el negocio. Así es de que, como dicen, lo malo es acobardarse y sentarse a esperar. Y nosotros no somos de esa lado. Así es de que vamos a echarle ganas, como dicen. Y gracias nuevamente a las personas ahí que siempre me dicen, Marleni, no se eche para atrás, sale para adelante, porque para atrás ni para tomar impulso. Gracias, de verdad, muchas gracias a cada uno de ustedes que son capaces de enforzarme a mí para salir adelante, para no detenerme. Gracias, de verdad, de todo corazón, muchas gracias. Saluditos y bendiciones especiales para cada uno de ustedes. Porque recuérdense que esto es posible porque ustedes están ahí apoyándonos. Ahí zamparon el dedito, ahí nos saltando de los anuncios. Entonces, por eso es que nosotros hacemos posible todos nuestros sueños y seguimos adelante luchando y luchando. Porque si ustedes no nos apoyaran, tampoco nosotros fuéramos nadie. Así es de que... ¿Ya casi terminás? No, todavía es faltar esa poquita que tengo ahí. Pero en toda esa, estoy esperando el desayuno en toda esa. Sí, tampoco. Y pues vamos a limpiar primero, como dije, vamos a pegar una limpiadita primero para después cocinar un rico desayuno y poderlo enviar a los muchachos que están trabajando el día de hoy allá. Así es de que, bueno. Y no sé si ya saben que este Juan se nos va el 30, se va para el hospital, que la van a operar. Y pues, como ustedes comprenderán, ya no va a poder andar en el canal por el momento. Pero, primeramente Dios, que todo le salga bien. Y en cuanto se recupere, regresará de nuevo a chambrear con las gruesas. Así es de que, ojalá, primeramente Dios, que todo le salga bien. Como yo se lo dije en la mañana, la voy a extrañar muchísimo, le dije yo. Porque Juanix es de las personas de las que más, este, bueno, para decirles que la Juanix tengo años, añísimos de conocerla. Y es de las personas que más, este, que con la que tengo más confianza, pues se puede decir. Porque ella es, este, alguien muy especial. Así es de que la voy a extrañar muchísimo hoy que ella se va a ir. Y pues, aunque uno no quisiera que todo eso pasara, a mi modo, como dicen, va, hay que hacerle grenchas. Y pues, solo pedirle a Dios que todo le salga bien. Y que ella pueda salir bien de su operación. Para que sea una pronta recuperación. La vamos a extrañar muchísimo. La verdad que yo la voy a extrañar mucho, 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 mucho. Así es de que, lo único que uno puede hacer es darle ánimo, ¿verdad? Porque a veces uno, como dicen, va, uno está jodido. Pero, alentado. Y cuando uno está jodido y alentado, pues tiene sus manitas buenas, gracias a Dios, para seguir trabajando. En cambio, una persona de que esté enfermita, ¿verdad? No puede trabajar, tiene que guardar reposo. Y acuérdense que ella es el pilar de su casa también. Así es de que, primeramente, Dios que todo le salga bien. Y pues, allí, vamos a seguir apoyándola cuanto, con lo que yo pueda. Para que ella pueda, este, tener lo que es su dieta normal. Que no sé si son dos o tres meses, algo así, que le van a dar de dieta. Así es de que, ojalá y primeramente Dios que todo le salga bien, como decimos, ¿verdad? Y pues, esperando el Dios, de que el día que ella vaya, podamos ir a acompañarla, a dejarla. Y el día que ella salga, pues también podamos ir a acompañarla, a esperar que salga el día. Que salga, porque no sé si dos o tres días le va a tardar allá. Así es de que, bueno. Yo lo voy a dejar hasta acá, porque tengo que hacer limpieza. Y tengo que ir a dejar desayuno. Pero nos vamos a estar viendo en otro próximo video. Saluditos, bendiciones para cada uno de ustedes. Mis gruesos hermosos.